Hace 3.000 años que el ser humano hace agricultura en la tierra. Y a lo largo de su historia comenzó a dominar o a cultivar ciertas especies. Del conjunto, del gran conjunto de especies vegetales, hay tres que sobresalen en América. El maíz, la quinoa y el amaranto. El maíz es el alimento base, el alimento del pueblo, de la sociedad en general, de los hombres y las mujeres. La quinoa y el amaranto son alimentos más refinados. La quinoa es más de un 10% más chica que el maíz. Pero tiene que concentrar en su interior proteína, es muy nutritiva. Y el amaranto es aún 10 veces más pequeño que la quinoa. Y es aún más proteico y más nutritivo. El amaranto era reservado para guerreros y sacerdotes. La quinoa supongo que mediaba y el maíz era el alimento popular. Están basando un mate.